Con un desfile que recorrió varias calles de la Zona 1, 4 y 9, el Cuerpo de Bomberos Municipales celebró su 59 aniversario en servicio de los capitalinos. El desfile comenzó en la séptima avenida y quinta calle de la Zona 9. Se dirigió sobre la séptima avenida de la Zona 4 hasta llegar a la Municipalidad de Guatemala, donde hubo un acto. Durante el desfile hubo demostraciones de las diferentes unidades élites de los bomberos municipales que marcharon durante el recorrido. A lo largo de la historia, los bomberos municipales han incrementado su servicio de respuesta de emergencia de 100 a más de 62 mil servicios prestados en un año, entre los que se encuentran atención prehospitalaria, control de incendios, atención médica en eventos masivos y situaciones de rescate. Con información de Manuel Hernández e imágenes de Estuardo Paredes, para Prensa Libre Hoy, Gabriela López.